AXIÓN AXIÓN El Sol del Membrillo, rodada en 1990, nos muestra la aventura, la incertidumbre, la pasión de la creación artística de la mano de dos maestros del arte español contemporáneo, el director de cine Víctor Erize y el pintor Antonio López, autor y protagonista respectivamente de esta insólita obra a la que dedicamos íntegramente el programa de hoy. Os presento a nuestros protagonistas de la noche. Víctor Erize, buenas noches. Buenas noches. Antonio López, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que debo hacer, me siento en la obligación de daros las gracias por estar aquí. Sabemos lo reacios que sois apariciones en medios de comunicación y nos sentimos muy honrados. Todos teníamos especial ilusión por emitir esta película y por teneros con nosotros. Quizá nos sintamos un poquito más solos hoy porque no tenemos a un tercer invitado, pero hemos querido que fuera un mano a mano entre el cine y la pintura, exactamente igual que lo es en El Sol del Membrillo. El Sol del Membrillo es cierto que es un documental que narra tu deseo, Antonio, de plasmar ese membrillero y la luz del Sol sobre él, pero pensamos que va mucho más allá, que es una reflexión sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre la interdependencia de las cosas, que es un tratado de la creación artística que necesitó tres directores de fotografía, casi tres meses de rodaje, casi un año de montaje, una producción muy especial. Y quiero que me contéis de dónde nace esa idea y cómo os ponéis a ello y cómo ves, Víctor, una película en un proceso creativo de un maestro. Bueno, pues la idea del Sol del Membrillo surge de una forma muy espontánea y de dos hechos fundamentales. La noticia de que Antonio iba a pintar un árbol, un árbol membrillero plantado en su jardín y las imágenes de un sueño, justamente el sueño que figura al final de la película. Y estos dos elementos unidos fueron los que a mí me llevaron a la intuición de que allá había encerrado algo, algo que me parecía muy... que podía ser interesante. Y de ahí brotó el impulso, porque fue verdaderamente un impulso, para que cuatro días después de tener esta idea empezáramos a rodar. Yo sabía que mi obligación era estar allí con una cámara, porque independientemente de la presencia o no del cine, lo que sí iba a hacer Antonio era ponerse a pintar el árbol. Antonio, ¿qué te anima a dejar entrar en un proceso tan íntimo a una cámara de cine y a todo el equipo que viene detrás? Ya, ya, ya. Bueno, en principio no pensé que la maquinaria del cine era tan fuerte, tan poderosa y tan violenta, en cierto modo. Entonces, mostrarte trabajando, mostrarte en tu vida cotidiana con tantos espectadores, con tantos testigos, a todos nosotros nos resultó sumamente complicado y duro. Y yo le agradezco a Víctor la delicadeza que tuvo, porque todo eso no aparece tanto en la película como era en la realidad. En la realidad era verdaderamente devastador. Estábamos absolutamente aterrorizados, todos nosotros. Y únicamente yo me notaba cómodo y natural cuando estaba trabajando. Trabajando, bueno, pues estaba la cámara allí detrás de mí o cerca de mí y la verdad es que no la veía. Pero cuando estábamos hablando, como ahora estamos hablando, y se trataba de dar los buenos días, de reconstruir lo que hacíamos todos los días, pero había que reconstruirlo delante de las cámaras, era verdaderamente terrible. Era terrible. Pero bueno, ya nos embarcamos en eso y había que seguir adelante. No se podía abandonar aquello. Y es interesante. Fue interesante para no repetirlo nunca más, pero muy interesante. Muy interesante. Y de ahí salió, me parece, vamos, a mi juicio, una obra absolutamente excepcional. O sea, el fruto, el premio ha sido la película de Víctor, de todo ese esfuerzo. Que ha sido un gran premio. No solamente para nosotros, quizá para nosotros menos que para los espectadores. Para algunos espectadores. El Donostiarra, Víctor Eriza, es uno de los grandes maestros del cine europeo. Con solo tres largometrajes en 30 años, ha conseguido que cada uno de ellos sea una referencia fundamental para espectadores y cineastas. Tiene la portentosa cualidad de redescubrir el cine cada vez que rueda. De filmar imágenes que muestran la emoción de lo visto por primera vez. Cuenta relatos que siguen la senda de un misterio que nunca desvela del todo y dota a sus obras de un aliento poético inimitable, cuajado de miradas, de silencios, de ausencias, de sonidos lejanos y de la huella imborrable del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué es esta película para vosotros? ¿Qué es lo que van a ver? Porque es algo diferente a lo que hayan podido tener en la retina. Yo no lo siento como un documental. Yo tengo que empezar por decir eso. Yo siento que es cine, que es una película, una película como que el viento se llevó. Es decir, es una película, una película construida de arriba abajo como esa afición que es el cine. Lo que pasa es que el material, digamos, que pertenece a la vida. Pero bueno, aparte de que hubo que reconstruir muchas cosas, nosotros como actores, pues Víctor consiguió crear cine. A mí me parece que lo verdaderamente milagroso de esta película es el hecho de su condición como obra cinematográfica. A mí me parece algo absolutamente milagroso. Yo creo que no he visto una cosa igual. Y desde luego, las otras dos películas de Víctor me parecen extraordinarias. Pero esta, no porque nosotros estemos o no, sino porque me parece que tiene un riesgo extraordinario. Y bueno, que hubiera sido muy fácil naufragar. Y no solamente en un naufraga, sino que consigue algo que se consigue muy pocas veces en el arte. Que es algo que se consigue además por primera vez. Víctor. Bueno, y agradezco mucho todas estas palabras, ¿no? Pero yo tengo que señalar una cosa que me parece muy importante. Yo creo que toda película, cualquier película, es deudora, esencialmente, de las personas, intérpretes, actores profesionales, que aparecen en las imágenes. Pero en este caso particular, por doble motivo. Porque todas las personas que aparecen en las imágenes no son actores profesionales y se representan a sí mismas. Es decir, corren el mayor de los riesgos, se exponen, sus palabras les pertenecen absolutamente y lo hacen con una naturalidad extraordinaria. Y con una generosidad que yo pienso que la película sin ellos no sería, no hubiera sido posible. Entonces, esto yo creo que lo sabemos bien los directores, ¿no? ¿Cuál es el mayor grado de exposición de las personas que aparecen en las imágenes? Y en este caso me parece que es extremo. Por mi parte traté de corresponder. Es decir, yo intuí que esta película, para hacer esta película yo tenía que volver a aprender a mirar. Y es lo que solicito del espectador, que mire para aprender. Bueno, pues vamos a verla, si os parece. Muy bien. Y luego seguimos charlando sobre ella. El Sol del Membrillo se rodó entre el otoño de 1990 y la primavera del 91. Ganó el premio del jurado y el premio de la crítica en el Festival de Cannes de 1992 y el lugo de oro del Festival de Chicago. No es la luz de la noche, ni la del crepúsculo, ni tampoco la de la aurora. Es una luz que no se puede definir y seguramente tampoco atrapar. La luz y el tiempo como elementos fundamentales de este trocito de vida de Antonio López, firmado por la cámara de Víctor Eriza. Una cámara generosamente escondida, que no se nota, que no existe, pero que nos hace llegar lo inalcanzable y también lo cotidiano, lo pequeño. La pasión por captar el instante, el momento presente. Seguimos aquí con ellos, con Víctor Eriza y Antonio López, para hablar de esta maravillosa película. Y bueno, yo empezaría precisamente por eso que apuntaba antes Antonio, la idea de que no es un documental. Esa idea que nosotros teníamos, de que podría ser incluso una película de aventuras con ese capitán, Acap de Melville, siguiendo a su Moby Dick particular, de un primer motivo de conquista que es ese óleo. Bueno, pues cuando acepta esa derrota, entre comillas, y ese cuadro se deja en ese sótano y se cierra y se queda a oscuras. Pero no es derrota. Es por llamarlo de alguna manera. Sé que no es derrota. Yo no lo siento como derrota, porque la vida es muy larga y yo llevo trabajando desde los 13 años. Quiero decir que pasa eso y si pasa eso no pasa nada. Y eso dices tú, dices, está bien, todo está bien. No pasa absolutamente nada, no pasa nada. En la vida de todos los pintores hay montones de obras que muchas veces ni siquiera se comienzan. Me imagino que en otros creadores también. De ahí pasáis al dibujo y de ahí a la parte del sueño y al cuadro que pinta María. Y quería que me hablarais de esos tres actos, ¿no? Bueno, esto se dio en la realidad, ¿no? Se dio en la realidad. El paso al dibujo fue el desenlace, una suerte de desenlace, ¿no? Porque Antonio a mitad del recorrido tuvo que renunciar. Y inició un dibujo que fue lo que verdaderamente, bueno, cumplió en una cierta medida. Pero yo quería subrayar un cierto aspecto. Es la naturalidad con la que Antonio vive este tipo de historias, sin ningún énfasis. En una película tradicional de argumento, no digamos nada si fuera norteamericana, todos estos acontecimientos de la vida cotidiana del artista, supongo que se habrían asimilado a una cierta retórica del artista individual, persiguiendo una quimera, etcétera, etcétera. Tú mismo has hablado de un referente literario como en el Capitán Acá. Entonces, lo que me parece extraordinario, y que está mucho más cerca de la verdad, mucho más cerca de la verdad, es esa falta de énfasis, de retórica, con la que viven este tipo de acontecimiento absolutamente cotidiano, los grandes artistas como Antonio López. Es decir, es que eso para mí es primordial y está mucho más cerca de la verdad, pero no sólo de él, sino de sus compañeros de oficio. Ahora, contemplado desde la óptica espectacular, evidentemente el cine de gran espectáculo, pues tiene que convertir eso en una especie de batalla campal contra los elementos. Es decir, porque hay toda iconografía romántica del tratamiento del artista en el cine que apunta a eso, apunta a eso. Es decir, no por casualidad, claro, el pintor que más películas ha suscitado, su vida personal, su pintura es Van Gogh, pero visto siempre desde ese tipo de sensibilidad, desde ese tipo de óptica. Yo traté, en este caso, de dejarme guiar, y mi guía primordial ha sido Antonio, dejarme guiar por la naturalidad con que ese proceso se vive, como lo viven ellos. Desde el espectador es absolutamente fascinante la serenidad con que encajas eso. De todas las maneras, claro, también hay que decir que esa conquista del pintor o del escultor de un espacio absolutamente privado es gracias a los impresionistas. Hasta los impresionistas, el artista, el pintor, el escultor, trabajaba por encargo, y el encargo tenía que salir. Y ha trabajado un poco como trabajáis vosotros. A Miguel Ángel le tenía que salir el juicio final, porque había ya demasiada expectación creada de antemano. Sin embargo, a partir de cierto momento, a partir de los impresionistas, es un acto absolutamente privado. Entonces, que salga o que no salga, no tiene absolutamente ninguna importancia para los demás, ni siquiera conocen que ese pintor está trabajando en ese espacio. Y eso es algo nuevo, totalmente. Y así estamos trabajando todos. Es nueva la historia de la pintura. Yo lo estoy viendo ahora, pues la diferencia, por ejemplo, con el cuadro de la familia real. Ahí hay un encargo. Y ese cuadro, pues si no me sale, mucha gente me está preguntando por ese cuadro. ¿Cómo va? ¿Por qué lo saben? Pues porque ha trascendido. Porque es un encargo. En el resto de los cuadros que estoy haciendo, en realidad nadie sabe que los estoy haciendo. Y eso está muy bien, porque te deja muy libre. Claro, ya es la diferencia entre... Y así estamos trabajando, así se está haciendo la pintura del siglo XX, se ha hecho así, en esa libertad. Pero yo creo que el cine también está en el camino de esa conquista. Yo creo que el cine cada vez más, en una cierta dimensión, puede aproximarse, no lo logrará quizá del todo, pero cada vez se aproxima más a ese ideal, que es tener una relación de impunidad con el tiempo. Que el tiempo no sea necesariamente, el tiempo que emplea un cineasta, un tiempo innecesariamente productivo, sino que pueda estar liberado de esa servidumbre. De tal manera que hoy los cineastas en el mundo, los cineastas en el mundo, que aportan algo al lenguaje cinematográfico, lo que tienen montado es una especie de tallercito, de producción que se aproxima mucho al taller del pintor. Y esa recuperación solo se puede lograr a través de ir conquistando poquito a poco, es algo por lo que merece la pena luchar, un grado que nuestro tiempo no sea necesariamente productivo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque hay ciertas cosas que la realidad no te entrega si no sabes esperar. Yo creo que es muy importante la noción de la espera. Yo haciendo esta película, no sabía realmente a dónde iba, pero decía, bueno, esperemos, hay que esperar. Porque hay ciertas cosas que sabemos que están en la realidad, pero la realidad no te las entregas si no sabes esperar. Y muchas veces si no sabes renunciar. Es un tema que me parece un tema muy importante. Tal vez porque se siente hermano de la pintura, el cine ha mostrado en muchas ocasiones el proceso creativo de los pintores para ofrecernos la inspiración y las manías o la fuerza del genio. En ese momento la cámara se convierte en el pincel que nos dibuja el vértigo de ese proceso tan sorprendente. Hay una obra que crece paralela a la obra de arte, que es la obra de la casa. Constantemente está presente la tierra, las manos, las manos de María, las tuyas, las manos de los obreros. Digamos que hay quizá una intención de, como lo explicaría, de bajar lo sobrenatural del artista y acercarlo a los oficios manuales que tienen también que ver. Era el material que tenía Víctor, no tenía otro. ¿Y eso es un material que estaba ya en tu vida cotidiana o que incluís...? Sí, claro, claro. Cuando se metió Víctor a hacer la película no sabía nada de mí. Si no nos conocíamos. Eso es lo verdaderamente... El gran riesgo fue ese. O sea, meterse allí, así, de esa manera, en esa casa, a hacer una película, a hacer un trabajo cinematográfico, sin saber la vida que lleva esa persona, sin tener ni idea de nada. Y a veces me decía, Víctor, bueno, aparte de dibujar, ¿tú qué haces? ¿Quién te visita? ¿Hasta dónde preparabas lo que sale en la pantalla? Así surgió la presencia de Enrique Gran. ¿Dónde empieza la ficción? ¿O no hay ficción en la vida? Pues claro, no se podía estar todo el tiempo ese señor allí, pero que yo, lo normal es que hubiera estado... Yo iba allí a dibujar. Yo vivía en otro lugar. Víctor no quiso asomarse a mi vida, a la vida, a mi vida familiar, en el lugar donde transcurría. Víctor decidió, en principio, renunciar. Yo elegí un escenario, ¿no? Que es el lugar de trabajo. Pero también un lugar de trabajo, tanto para Antonio como para los albañiles, ¿no? Claro, claro. Y respetar eso. Entonces, fuera de... Bueno, de mi presencia allí, del trabajo que yo estaba haciendo allí, de Pepe Carretero, que era el único que vivía del perro y de los albañiles, el resto hubo que provocarlo un poco. La presencia de Mari... No, pero era aceptar de una manera natural la presencia de estas personas en ese lugar. Es decir, yo recuerdo que yo no sabía que había unos albañiles polacos allí trabajando. ¿Cómo llegué yo al conocimiento de...? Y a incluirlos. Esos estaban allí. Esos estaban... El que no estaba allí era Mari. Mari normalmente no estaba. No estaba Enrique Gran. Enrique Gran... Yo te hablé de Enrique... Pero hacía visitas con frecuencia. Claro, claro. No se trataba de mentir. Se trataba... Pero había todo eso que provocarlo. Es decir, que yo tuve que llamar a Enrique, decirle, Enrique, mira, pasa esto. Puedes acercarte por aquí. Ah, pues sí, encantado. Entonces, la cámara rodó lo que ocurría frecuentemente. Y es que un amigo de muchísimos años, de toda la vida, pues me visitaba, era un hombre soltero, estaba solo y podía pasarse con nosotros todo el día. Y eso aparece en la película. Sí, no, pero... Sí, sí, lo que yo quiero decir es que no hay ninguna elaboración en ese sentido respecto a lo que se dice. Ninguna. O sea, es decir, no hubo ningún diálogo escrito. No, nada. No, nada, ningún diálogo escrito. Ahora, forma de aproximarse a los temas. Lo que sí hubo es una cierta orientación en los temas. Es decir, yo llegaba a la conclusión de que sería bueno, quizá, o expresivo, en fin, hablar del momento en que tanto Enrique como Antonio se conocieron, de ese momento. Pero eso no se suscitaba en forma de pregunta. Yo decía, bueno, empezar a hablar de lo que queráis y en determinado momento a ver si podéis evocar o comentar el momento. Entonces, se empezaba a rodar, pero no entrando directamente en ese episodio que yo consideraba muy interesante, porque al fin y al cabo se trataba de dos amigos. No entrar directamente, sino dejar que las cosas surgieran, brotaran con una cierta espontaneidad. Los chinos te hicieron todas las preguntas que el espectador quería saber y agradecemos todos mucho la conversación. Se hicieron fenomenal. Y hay escenas... Bueno, Mari está muy bien. A mí me gusta mucho la presencia de Mari. Bueno, a mí me parece que es muy importante, porque verdaderamente donde hay una cierta premeditación, si se le puede llamar así, es en la zona de la película cuando Antonio justamente termina su trabajo. O sea, cuando abandona el árbol, retira todos los elementos que ha empleado, y ahí podría terminar lo que podría ser una visión documental estricta. Es decir, ahí se retira. Sin embargo, la película continúa y continúa durante 20 minutos más. A mí me pareció que era muy importante ver qué sucedía con el fruto. Es decir, lo que habíamos visto durante toda la película convertido en modelo del artista, que era para los demás. Yo me acuerdo que cuando retiramos todo el andamiaje que había elaborado Antonio alrededor del árbol y que de algún modo le protegía, cuando retiramos todo aquello, yo oí que alguien comentó, ahí va, sí, es un arbolito. Esa es la sensación del espectador. Es un arbolito. Es un arbolito. Se queda solito, pequeño. Claro, despojado de su condición de modelo del artista, recuperó su condición original. ¿Cuál? La de un arbolito que da frutos. Muy generoso, por otra parte, porque es muy pequeño. Y me interesó muchísimo, y eso sí, soy responsable de esa zona, ver lo que sucedía con los frutos. Ver cómo la tata hace con ellos el dulce de membrillo, ver lo que supone también para los albañiles polacos, que no lo conocían, que para ellos era un fruto totalmente exótico. Pero ahí yo no hice más que ser receptivo, porque yo les oía comentar a los albañiles, dicen, ¿a qué sabe este fruto? Y yo les planteé un día, bueno, me permitís que ruede la escena en que lo probáis verdaderamente. Y así se hizo todo. La aparición de Marimín me parece que es sustantiva, o sea, es sustantiva en la película, porque yo siempre veía ese cuadro interrumpido, allí contra una pared, donde Antonio reposa acostado, y me parecía que allí había contenido algo, y justamente me pareció que era la imagen que me permitía incorporar la dimensión del sueño. Pero lo único que hice es incorporar también una dimensión real, porque en la realidad está todo, si sabemos captar, está todo, hace falta tener fe en ella, un cierto grado de fe, que es lo que reclamaba Rossellini a propósito de su cine. Decía, hay que tener fe en la realidad, porque ahí, si lo quieres ver, esto es lo que me dijo Antonio el primer día, me dijo, en un árbol está contenido el universo. Si lo sabes, ves, está el universo entero. Entonces, la aparición de Mari, por otra parte, se suscitaba a parir del hecho de que el espacio en donde ella iba a trabajar había quedado ya reconstruido por los albañiles. Es decir, ya disponía esta mujer que está siempre como en un pequeñito rincón, mientras su marido trabaja al aire libre, en el jardín y a la luz del día, y ella trabaja bajo la luz eléctrica, en un rinconcito, y sin tener todavía su espacio propio. Me pareció que ese momento de la intimidad, entre los dos que es, donde el artista pasa a ser modelo, y esa persona discreta que ha estado por ahí, que entrevemos, recupera, la vemos ejercer, este acto de la pintura, y donde, además, el modelo se duerme, que es una cosa que me decía Mari con frecuencia, decía, no, es que Antonio viene tan cansado muchas veces que se queda dormido. Todas esas cosas suyas, ¿eh? Por eso ya pertenece a él. No es verdad. No es verdad, porque... Pero lo mejor posible. Entonces, me pareció que eso era absolutamente necesario. Quizá es donde, poquito a poco, la película ingresa en el dominio de la ficción. ¿Me puede explicar, don Antonio López, su aptitud interpretativa? Porque me tiene fascinada por la parte que me toca. No, sabes que no, no. Yo creo que no, no lo hacemos bien. Lo que pasa es que, yo lo pienso muchas veces, esta película, para mucha gente, es un regalo extraordinario. Porque en esta película aparece un grupo humano, muy variado, y que tiene básicamente una actitud vital muy positiva. Y eso me parece algo impagable, creo yo. En este momento, tal y como, bueno, como es la televisión, lo que muestra, lo que muestra el cine, ver a todo ese mundo, a todos esos seres, que parece que les guía una buena intención, a mí me parece algo maravilloso. Entonces, todas esas personas, desde los albañiles polacos, hasta mis hijas, hasta mis amigos, y yo mismo, Mari, a mí me parece, no sé, muestra la parte luminosa del mundo. Y a mí eso me parece, que Víctor lo refleja fenomenal, y que quizá porque coincide con él, bueno, esa es la película, pienso yo. ¿Cómo puedo transmitir tantísima calma ante la cámara, que es un medio absolutamente... Pero hacerlo bien, yo creo que no lo hacemos bien, lo que pasa es que... Pero tiene una presencia ante la cámara que parece que la cámara realmente estaba escondida. Lo hemos hablado muchas veces, Cayetana, que si no hubiéramos estado tan intimidados por la cámara, hubiéramos ofrecido mucho más. Hubiéramos dado mucho más, hubiéramos dicho cosas mucho más sustanciosas. Entonces, yo pienso que es un poco... Bueno, está todo muy mermado. O sea, todo ese grupo está muy mermado, muy mermado por la presencia de las cámaras. Lo que pasa es que algo queda, porque, bueno, no deja de ser, no dejan de ser reales. Es quizá el lado que tiene el cine, que maneja un... En relación a los utensilios del pintor, yo creo que es un lenguaje duro, porque es hijo de la era técnica. A mí lo que me parece extraordinario del pintor es que utiliza sus ojos y sus manos. Y en ese sentido está más cerca del hombre, tal como fue en la aurora de nuestra civilización. Pero el cine es un hijo de la era técnica. Entonces, el instrumental, no digamos ya la imagen electrónica, etc., pero el cine, el instrumental que maneja, comparativamente con el hecho del pintor, bueno, es un artificio, es un artificio. Es decir, la propia luz cinematográfica es el resultado de una luz artificial. Y ese es el lado duro que puede llegar a generar situaciones incluso de crueldad, o sea, es decir, pero que es propio de los mecanismos que el hombre ha inventado en su afán de reproducir exactamente lo real. Es ese lado que tiene el cine terrible y que yo experimento, ¿no? O sea, es decir, soy muy consciente de su enorme poder, de su enorme poder, de su enorme poder y también de sus límites, ¿no? Ser conscientes de los límites me parece que es fundamental. Por eso yo en la película decidí que apareciera la cámara cinematográfica. Es que aparece. Pero aparece además sin ninguna presencia humana, como un dispositivo de captura que puede ser manipulado a la distancia. A la distancia. Y por eso digo que es una luz, nunca sabemos, si verdaderamente esa luz artificial es una cosa que quiero sugerir, o es una especie de metáfora, es la que verdaderamente pudre los membrillos. Pudre lo natural. El hijo, es decir, el pintor, y un pintor sobre todo como Antonio, está cerca, mucho más cerca de las cosas. A mí nunca le agradeceré bastante el que en esta película me haya permitido estar tan cerca de las cosas, de las cosas de la vida, tal como se da. Aparte de ese mundo interno, hay un mundo que reflejáis, que es el de los alrededores de tu estudio. ¿Ese pirulí, esas televisiones en las ventanas? Bueno, el pirulipi ya lejos, pero sí, la estación de Chamartín está cerca, y yo creo que Víctor, en la película, echa una ojeada al entorno, para situar, pienso yo, ese espacio. Sí, a mí me interesó muchísimo mostrar, bueno, verdaderamente, toda la geografía del lugar está estrictamente respetada, salvo la antena de la televisión. El pirulí, sí. Cuando yo me di una vuelta por los alrededores, percibí lo que percibe la cámara. Pero a mí me interesaba mucho mostrar una cosa, que este jardín no es el jardín de los impresionistas. Es un jardín de una vivienda en el centro de una gran ciudad moderna, saturado de ruidos. Sí, está en una habitación de una precariedad. Exactamente, no es el jardín de los impresionistas. Corre una cantidad de riesgos. Es un jardín contemporáneo, en una gran ciudad, sobre la que está, sobre ese jardín reverbera el mundo entero, el mundo entero, los sonidos de los trenes, pero también otra cosa, la presencia cotidiana de las imágenes en el televisor. Verdaderamente, el hombre contemporáneo consume cotidianamente un caudal de imágenes imaginable, supongamos, hace 200, 300 años. Un caudal de información indigerible. Bueno, un caudal de imágenes extraordinarias. Entonces, yo cuando me iba del rodaje por las noches y veía todas las ventanas del derogador y en ellas que brillaba una única luz que no era la luz del sol, era la luz del televisor. Por eso, yo siempre he dicho que en el hombre de una cierta condición y de una cierta edad del pasado, el ritmo de sus días lo ordenaba los fenómenos de la naturaleza, ¿no? La luna, el sol. Hoy, verdaderamente, ¿quién pone fin a nuestras jornadas? ¿Cuándo verdaderamente? Pues cuando apagamos el televisor, cuando ese brillo artificial de alguna manera se apaga. Entonces, es cuando da por fin a nuestra jornada. Pero el agricultor, el campesino, ¿cómo ordenaba sus días? Son siglos de civilización que hoy estamos presididos por una abstracción. La vida con ella está presidida por abstracciones. Por eso quise mostrar el pirulí, porque para mí es un árbol, el árbol de la electrónica. Frente a ese arbolito, ¿no? Que nos remite a qué cosa? Nos remite al misterio de la naturaleza. Y frente al pintor que sigue ordenando su vida en función de la luz. Pero sin duda, es decir, es que esta película no solamente trata de un pintor que trata de pintar un árbol, sino trata de un diálogo con la naturaleza. Es decir, el pintor intenta fijar en su lienzo el momento del esplendor del fruto, pero la naturaleza, indiferente a ese propósito, ¿hacia dónde camina? Hacia el esplendor, sin duda, pero también hacia la decadencia, ¿no? Y hacia la consumición. En definitiva, resume todo el ciclo de nuestras vidas. El ciclo de cualquier vida humana, ¿no? Sin duda. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Tú crees que Vermeer se acercaba tanto a sus mujeres para pintarlas como tú al membrillero? Bueno, esa mirada se da en muy pocas ocasiones, la verdad. En el cine, en muy pocas ocasiones, pero también en la pintura, donde parece que tenía que haber ocurrido con más frecuencia, en muy pocas ocasiones. Es curioso qué poca curiosidad tiene, ha demostrado el ser humano, el artista, por el mundo que le rodea. A mí me llama la atención eso. Me llama la atención. Entonces, bueno, uno de esos momentos es Vermeer. Otro puede ser Belag, que es Sánchez Cotán, pero el hombre siempre está distraído. El artista, hablo del hombre artista, siempre está distraído y va al trapo de cosas que muchas veces son vagatelas, no tiene demasiado valor. Esos momentos reveladores tenían que ser más frecuentes. Sin duda. Sería fácil, pienso yo, sería fácil, porque están junto a nosotros, ¿no? Quizás sobre todo hoy, ¿no? Siempre. Ha habido siempre. Yo, no sé, vas al Museo de Sevilla y, bueno, ves toda esa pintura que hay, sales a la calle y piensas, no tiene nada que ver todo lo que hay dentro con la calle. Y la calle de Sevilla sería muy parecida en el siglo XVII. Es decir, ¿por qué la pintura española es tan negra? A mí me llama mucho la atención. Sí. ¿Y no crees que esto sucede más, es decir, en los periodos de decadencia, ¿no? Es decir, en los periodos de decadencia de un lenguaje se dan grandes obras, eso, pero ese momento donde ya el cine, por ejemplo, se alimenta solo del cine, es decir, y no se alimenta tan directamente de la vida, es decir, que el referente es su propia historia. En un proceso que la ha ido apartando cada vez más y más de la realidad, y yo creo que eso es en gran parte el cine contemporáneo, ya tiene solamente como perspectiva, como alimento, el propio eco de su historia, ¿no? El propio eco. De ahí la abundancia de remakes actuales, ¿no? Claro. La presencia, el guiño cómplice que te remite en cualquier película a otra película anterior o a otro cineasta anterior, es decir, que yo creo que a veces da lugar a un cierto manierismo, ¿no? Eso a mí me habla de una cierta decadencia, porque yo sé que en el origen, en el origen hay una serie de operadores que salen a la calle a captar y captan lo que está allí sucediendo de algún modo, lo que allí está sucediendo. Y ese momento es extraordinario porque es el de la aurora, el de la aurora de un lenguaje, ¿no? Y que tiene esa vitalidad. Ahora, el cine verdaderamente en 100 años ha pasado por experiencias que los otros lenguajes artísticos han necesitado siglos para llegar a eso. Y ha sido, su experiencia es vertiginosa, es un viejo prematuro, es decir, ha consumido, pero también es propio del ritmo actual de las cosas, ¿no? Bueno, para mí es una angustia vital tener que cortar este coloquio porque realmente daría para mucho más y más cortaros estas cosas que estáis diciendo, pero la televisión es así y se nos ha acabado el tiempo. Os doy las gracias otra vez, de verdad, por haber venido aquí y haberos enfrentado a la cámara. Ha sido muy angustioso, Antonio, ¿no? No. Bueno, pues gracias a los dos y suerte con los proyectos. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.